El que está en racha claramente es Druzzi y estamos hablando de una clara apuesta del entrenador. Si uno tenía que armar fichas, si uno tenía que armar la formación titular de River, decantaba claramente que el que iba a jugar en ese lugar arriba era la rondo, podía ser Mora. Es cierto que hubo lesiones en el medio, pero había otros nombres que aparecían en primer lugar. El entrenador se la jugó por Druzzi y Druzzi está rindiendo tan bien que es uno de los mejores de River. Si tenemos que armar los tres mejores futbolistas de River en lo que va de torneo, Druzzi va a estar en ese lugar. Sí, probablemente podríamos considerarlo inclusive entre los mejores futbolistas del campeonato. Y puede estar. Por la cantidad de goles, por la influencia, ha sido decisivo, es el goleador de River. Y nosotros vamos a repasar su breve historia, porque es muy joven, tiene tan solo 20 años, pero es de esos que ya tiene bastante camino recorrido. Sebastián Druzzi nació en el año 96 y llegó a River en el 2005. Humberto Grondona comenzó a hacer de las suyas en las inferiores y le pusieron el ojo de las selecciones juveniles. Integró la sub-15 y la sub-17 de la mano de Humberto Grondona, categoría en la cual en el sudamericano del año 2013 la rompió. Y fue la figura del equipo campeón, cinco goles en ocho partidos. Yo hice todas las inferiores, las infantiles, jugando de enganche. Y después Humberto Grondona me puso de nuevo y bueno, me tuve que adaptar y para cumplirle lo que me pedía él. A mediados del año 2013 también ganaba el Mundial de Clubes Juvenil. Le marcaban la final al Atlético de Madrid y a fines de ese mismo año le llegaba la chance en el Mundial Sub-17, donde convertía dos goles y la selección finalizaba cuarta. En la primera división de River el que lo puso fue el riojano Ramón Ángel Díaz con apenas 17 años. En la fecha 18 del torneo inicial 2013 tenía el apoyo de su familia en las tribunas del Monumental. Hizo dupla de ataque nada más y nada menos que con Teo Gutiérrez River. Le ganaba por uno a cero a Argentinos Juniors, debut de Driuzzi que hablaba de sus referentes. Radamel Falcao y Pipita Iguain son los que siempre miro y trato de copiar algunas cosas de ellos. Driuzzi jugó las dos últimas fechas de aquel torneo, pero en el semestre siguiente no jugó ningún partido en la primera división de River, sí lo hacía en reserva donde se daba el lujo de marcar en un superclásico. Llegaba el muñeco Gallardo a mediados del año 2014 y en su debut en el banco de River le daba la chance de ser titular frente a Ferro y por la Copa Argentina. Lo hacía como volante por derecha, pero en el debut en la plata frente a Gimnasia y por el torneo local sí lo hacía en la delantera junto a Lucas Goye porque Mora y Teo fueron suplentes en aquel encuentro. Pero su primer gol como profesional fue en la Copa Sudamericana de aquel año frente a Libertad y en Paraguay. Partido que River dio vuelta y terminó ganando. El muñeco apostó por el juvenil y el delantero terminó respondiendo. Me dijo que confiaba en mi a muerte y que lo haga con tranquilidad y la verdad que traté de devolverle toda la confianza que me dio con el gol. En aquella Sudamericana 2014 se dio el lujo de jugar el último minuto de la final y así celebrar su primer título en la institución millonaria. Se hablaba de si renovaría su vínculo o no con el club, finalmente lo hizo y esto le permitió disputar el Sudamericano Sub-20 donde N6A aprovechaba para regalarnos algunas lindas cositas mostrando toda su calidad. Parte importante de aquel equipo, incluso anotó en la final y se terminó coronando campeón de aquel Sudamericano en Uruguay. En el campeonato 2015 marcaba por primera vez en el torneo local y frente a Unión y trataba de a poco de ganarse su lugar, pero lo hacía como volante por izquierda y con buenas actuaciones. Por ejemplo, frente a San Lorenzo y en el Monumental donde estaba realmente imparable, así se daba el lujo de jugar algunos partidos consecutivos como titular, gol frente a Banfield y ganaba mucho terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, tanto es así que el entrenador decidía elegirlo para estar en el once inicial en los cruces con Boca por la Copa Libertadores tanto en el Monumental como en el accidentado duelo de vuelta en la Bombonera donde Driuzzi fue uno de los que sufrió el famoso Caspimienta. Seguía buscando su lugar dentro del equipo del muñeco, lo hacía por los costados pero también si el partido así lo requería, se volcaba al medio dejando que el Piti haga la banda y frente a Colón esta modificación daba sus frutos, centro de Martínez y gol de Driuzzi que mostraba que es importante cuando tiene confianza, incluso tiraba doble caño aquel día frente al Zabalero y en la Libertadores de aquel año 2015 jugaba a cinco encuentros, ingresaba en la final frente a Tigres y el jugador surgido del semillero millonario entraba en la historia del club porque Sebastián Driuzzi se coronaba nada más y nada menos que campeón de América Yo soy fanático de chicos así que también lo veo como un hincha Días más tarde el juvenil también sería titular en Japón frente al Gambo Saka River ganaba la Copa Zurugaban y así Driuzzi sumaba su tercer título internacional con el millonario pero claro el gran desafío era poder encontrar regularidad en el once titular del conjunto del muñeco Driuzzi que marcaba frente a Chicago en Mataderos y terminaba jugando 18 partidos y convirtiendo cuatro tantos en aquel campeonato 2015 en el verano del 2016 tenía la chance de ser titular como delantero en un amistoso frente al ciclón y el juvenil no desaprovechaba la chance River ganaba 3 a 2 y Driuzzi marcaba un doblete gran actuación del chiquilín que de cara a un nuevo semestre buscaba tener más participación en el equipo del muñeco Es poco delantero, creo que la confianza del técnico es mucha para la que nos da lo delantero así que hay que aprovechar Donde realmente te sentís más cómodo, en qué posición de la cancha te sentís más cómodo Donde le sea útil a Gallardi y al equipo, creo que ahí me va a sentir más cómodo Pero el plantel del millo tenía varios delanteros en la consideración del muñeco por delante de Driuzzi que entonces tenía que ver cómo sus posibilidades se reducían a jugar como volante por izquierda Driuzzi me comentó una vez, hablando obviamente en un mano a mano, que él se siente más cómodo de delantero Por momentos cumple una posición, lo hace bien, por más que él se sienta delantero y haya jugado un partido delantero en el verano, ocupa una posición ofensiva dentro de un esquema en el cual estamos intentando jugar Habría que preguntarle a Driuzzi si prefiere estar en el banco o quedar fuera de los concentrados En esa posición tengo otros futbolistas, por eso te digo, si no habría que preguntarle preguntarle si se sienten más contentos fuera del equipo 12 fueron los partidos de Driuzzi en el primer semestre de este año 8 por el torneo local, 4 por la Libertadores y claro, para la segunda mitad comenzaba a hablarse de nuevos horizontes para el juvenil lo quería Vélez, lo quería Huracán, pero se terminó quedando en el club de Núñez y Gallardo le daba la chance de hacerlo como titular asistencia para Lario en Copa Argentina y gol frente a Santa Fe de Bogotá en el encuentro de vuelta de la Recopa Sudamericana para que el millo se quede con un nuevo título Es algo muy lindo, algo que uno siempre sueña cuando están las inferiores después si laburás día a día los sueños por ahí se pueden hacer realidad y Driuzzi sostenía su lugar en el once titular con buenos rendimientos porque en el debut del torneo también le marcaba Banfield La confianza del técnico y la continuidad son muy importantes ¿no? para un jugador, como por ejemplo en tu caso, un delantero Sí, sí, es muy importante, tanto como el técnico como el técnico Consiguió anotar seis doblete frente a Defensa y Justicia en Varela y también en la última fecha va a conseguir convertir frente al Fortín a los 15 minutos abría el camino para el triunfo del equipo de Gallardo Le manifesté mi gana de seguir en el club y ganarme un puesto y bueno, hoy en día eso, el trabajo tiene su fruto y hoy en día puedo disfrutar de estar en titular Veía que, bueno, estaba en un buen momento un momento de madurez, ¿no? a los 20 años, no es fácil En el complemento volvía a marcar aplicando los conocimientos que trata de inculcarle de a poco Marcelo Gallardo Te muestra videos de Luis Suárez, ¿qué cosas incorporaste de Suárez? Decime un movimiento, algo que digas, esto lo aprendí de los videos No, bueno, hoy justamente hoy a la mañana nos mostró algún movimiento de Luis Suárez como rompe líneas de atrás y bueno, hoy sirvió para el segundo gol que rompo de atrás y bueno, puedo definir En esa jugada sos Luis Suárez No Luis Suárez, pero se va a Driuzzi Otro doblete de Driuzzi que se llevó los aplausos de la gente tiene 5 goles en el actual campeonato y es el máximo artillero del torneo sin duda alguna está viviendo un gran presente en este buen arranque de River en el semestre Trato de ser bastante medido porque la verdad que Driuzzi tiene 20 años a veces olvidamos que algunos jugadores son jóvenes y todavía están en un proceso de desarrollo en el cual tienen que seguir evolucionando y van a seguir creciendo Hay muchas cosas interesantes para analizar de la carrera de Driuzzi por ejemplo el hecho de que recién ahora se establece como un futbolista titular en el equipo es muy joven, tiene 20 años y es natural que esto le suceda pero cuando Gallardo dice quiero ir con pies de plomo porque es muy joven también tiene que ver con esto hubo otros momentos en los cuales le costó Totalmente y recién ahora empieza a transformarse en un jugador decisivo en algún caso era un jugador número 12 o número 13 una alternativa a la que apelaba Marcelo Gallardo y otro tema también muy interesante es como el entrenador sabe sacarle jugo a sus futbolistas tiene nombres que por caso como el de Rodrigo Mora formaron parte de todo el ciclo Gallardo uno de los que ganó todos los títulos con el entrenador al lado uno de los que fue determinante goleador, clave sin embargo cuando Gallardo ve que el futbolista no le está dando todo lo que necesita no tiene ningún problema lo sienta en el banco y pone a un pibe y es el pibe el que empieza a funcionar y a responder bueno esto es mérito de un entrenador que lleva al plantel en el puño y que sabe cuándo pedirles, exigirles, ponerlos, sacarlos e inclusive prescindir de alguno de ellos todas las luces van con Gallardo, con D'Alessandro, con Poncio, con Alario que es un hombre de selección en este momento pero Druzzi está teniendo un nivel bárbaro y por eso estaba buenísimo repasar esto y hasta quedarnos con la última frase de Gallardo Gallardo habla de un chico joven que está creciendo y que tiene que seguir afirmándose en ese crecimiento porque es indudable si esto es histórico, viene de la mano del fútbol y por eso el fútbol es tan difícil si Druzzi baja un poco su nivel, atrás están Larondo, Mora y hay más futbolistas por eso tan difícil en este momento para él pero evidentemente de seguir de esta forma tiene un futuro fantástico además por la juventud que tiene Mucho terreno en la consideración de Marcelo Gallardo tanto es así que el entrenador decidía elegirlo para estar en el once inicial en los cruces con Boca por la Copa Libertadores tanto en el Monumental como en el accidentado duelo de vuelta en la Bombonera donde Druzzi fue uno de los que sufrió el famoso Caspimienta seguía buscando su lugar dentro del equipo del muñeco lo hacía por los costados pero también si el partido así lo requería se volcaba al medio dejando que el Pity haga la banda y frente a Colón esta modificación daba sus frutos centro de Martínez y gol de Druzzi que mostraba que es importante cuando tiene confianza incluso tiraba doble caño aquel día frente al Zavalero y en la Libertadores de aquel año 2015 jugaba a cinco encuentros ingresaba en la final frente a Tigres y el jugador surgido del semillero millonario entraba en la historia del club porque Sebastián Druzzi se coronaba nada más y nada menos que campeón de América yo soy fanático de chicos así que también lo veo como un hincha días más tarde el juvenil también sería titular en Japón frente al Gambo Saka River ganaba la Copa Surugabank y así Druzzi sumaba su tercer título internacional con el millonario pero claro el gran desafío era poder encontrar regularidad en el once titular del conjunto del muñeco Druzzi que marcaba frente a Chicago en Mataderos y terminaba jugando 18 partidos y convirtiendo cuatro tantos en aquel campeonato 2015 en el verano del 2016 tenía la chance de ser titular como delantero en un amistoso frente al ciclón y el juvenil no desaprovechaba la chance River ganaba 3 a 2 y Druzzi marcaba un doblete gran actuación del chiquilín que de cara a un nuevo semestre buscaba tener más participación en el equipo del muñeco es poco delantero creo que la confianza del técnico es mucha para la que nos da los delanteros así que hay que aprovechar donde realmente te sentís más cómodo en qué posición de la cancha te sentís más cómodo donde le sea útil a Gallardo y al equipo creo que ahí me va a sentir más cómodo pero el plantel del millo tenía varios delanteros en la consideración del muñeco por delante de Druzzi que entonces tenía que ver cómo sus posibilidades se reducían a jugar como volante por izquierda Druzzi me comentó una vez hablando obviamente en un mano a mano que él se siente más cómodo de delantero por momentos cumple una posición lo hace bien por más que él se sienta delantero y haya jugado un partido delantero en el verano ocupa una posición ofensiva dentro de un esquema en el cual estamos intentando jugar habría que preguntarle a Druzzi si prefiere estar en el banco o quedar fuera de los concentrados en esa posición tengo otros futbolistas por eso te digo si no habría que preguntarle preguntarle si se sienten más contentos fuera del equipo 12 fueron los partidos de Druzzi en el primer semestre de este año 8 por el torneo local 4 por la Libertadores y claro para la segunda mitad comenzaba a hablarse de nuevos horizontes para el juvenil lo quería Vélez lo quería Huracán pero se terminó quedando en el club de Núñez y Gallardo le daba la chance de hacerlo como titular asistencia para el Ario en Copa Argentina y gol frente a Santa Fe de Bogotá en el encuentro de vuelta de la Recopa Sudamericana para que el Millo se quede con un nuevo título es algo muy lindo algo que uno siempre sueña cuando están las inferiores después si laburá día a día los sueños por ahí se pueden hacer realidad y Druzzi sostenía su lugar en el once titular con buenos rendimientos porque en el debut del torneo también le marcaba Banfield la confianza del técnico y la continuidad son muy importantes para un jugador como por ejemplo en tu caso un delantero si, si es muy importante tanto como el técnico consiguió anotar seis doblete frente a defensa y justicia en Varela y también en la última hizo dupla de ataque nada más y nada menos que con Teo Gutiérrez River le ganaba por uno a cero a Argentinos Juniors debut de Druzzi que hablaba de sus referentes Radamel Falcao y Pipita Iguain son los que siempre miro y trato de copiar algunas cosas de ellos Druzzi jugó las dos últimas fechas de aquel torneo pero en el semestre siguiente no jugó ningún partido en la primera división de River si lo hacía en reserva donde se daba el lujo de marcar en un superclásico llegaba el muñeco Gallardo a mediados del año 2014 y en su debut en el banco de River le daba la chance de ser titular frente a Ferro y por la Copa Argentina lo hacía como volante por derecha pero en el debut en la plata frente a Gimnasia y por el torneo local si lo hacía en la delantera junto a Lucas Bolle porque Mora y Teo fueron suplentes en aquel encuentro su primer gol como profesional fue en la Copa Sudamericana de aquel año frente a Libertad y en Paraguay partido que River dio vuelta y terminó ganando el muñeco apostó por el juvenil y el delantero terminó respondiendo me dijo que confiaba en mi amor y que lo haga con tranquilidad y la verdad que traté de devolverle toda la confianza que me dio con el gol en aquella Sudamericana 2014 se dio el lujo de jugar el último minuto de la final y así celebrar su primer título en la institución millonaria se hablaba de si renovaría su vínculo o no con el club finalmente lo hizo y esto le permitió disputar el Sudamericano Sub-20 donde N6A aprovechaba para regalarnos algunas lindas cositas mostrando toda su calidad parte importante de aquel equipo incluso anotó en la final y se terminó coronando campeón de aquel Sudamericano en Uruguay en el campeonato 2015 marcaba por primera vez en el torneo local y frente a Unión y trataba de a poco de ganarse su lugar pero lo hacía como volante por izquierda y con buenas actuaciones por ejemplo frente a San Lorenzo y en el Monumental donde estaba realmente imparable así se daba el lujo de jugar algunos partidos consecutivos como titular gol frente a Banfield y ganaba última fecha va a conseguir convertir frente al Fortín a los 15 minutos abría el camino para el triunfo del equipo de Gallardo desmanifesté mi gana de seguir en el club y ganarme un puesto y bueno hoy en día eso el trabajo tiene su fruto y hoy en día puedo disfrutar de estar en titular veía que estaba en un buen momento un momento de madurez a los 20 años no es fácil en el complemento volvía a marcar aplicando los conocimientos que trata de inculcarle de a poco Marcelo Gallardo te muestra videos de Luis Suárez que cosas incorporaste de Suárez decime un movimiento algo que digas esto lo aprendí de los videos no bueno hoy justamente hoy a la mañana nos mostró algunos movimientos de Luis Suárez como rompe líneas de atrás y bueno hoy sirvió para el segundo gol que rompo de atrás y bueno puedo definir en esa jugada sos Luis Suárez no Luis Suárez pero se va a Driuzzi otro doblete de Driuzzi que se llevó los aplausos de la gente tiene 5 goles en el actual campeonato y es el máximo artillero del torneo sin duda alguna está viviendo un gran presente en este buen arranque de River en el semestre trato de de ser bastante medido porque la verdad que Driuzzi tiene 20 años a veces olvidamos que algunos jugadores son jóvenes y todavía están en un proceso de desarrollo en el cual tienen que seguir evolucionando y van a seguir creciendo hay muchas cosas interesantes para analizar de la carrera de Driuzzi por ejemplo el hecho de que recién ahora se establece como un futbolista titular en el equipo es muy joven tiene 20 años y es natural que esto le suceda pero cuando Gallardo dice quiero ir con pies de plomo porque es muy joven también tiene que ver con esto hubo otros momentos en los cuales le costó totalmente y recién ahora empieza a transformarse en un jugador decisivo en algún caso era el que está tenemos que armar los tres mejores futbolistas de River en lo que va de torneo Driuzzi va a estar en ese lugar si probablemente podríamos considerarlo inclusive entre los mejores futbolistas del campeonato y puede estar por la cantidad de goles por la influencia ha sido decisivo es el goleador de River y nosotros vamos a repasar su breve historia porque es muy joven tiene tan solo 20 años pero es de esos que ya tiene bastante camino recorrido mire Sebastián Driuzzi nació en el año 96 y llegó a River en el 2005 donde comenzó a hacer de las suyas en las inferiores y le pusieron el ojo de las selecciones juveniles integró la sub 15 y la sub 17 de la mano de Humbertito Grondona categoría en la cual en el sudamericano del año 2013 la rompió y fue la figura del equipo campeón 5 goles en 8 partidos yo hice esto las inferiores las infantiles jugando de enganche y después Humbertito Grondona me puso de 9 y bueno me tuve que adaptar y para cumplirle lo que me pedía él a mediados del año 2013 también ganaba el mundial de clubes juvenil le marcaban la final al Atlético de Madrid y a fines de ese mismo año le llegaba la chance en el mundial sub 17 donde convertía dos goles y la selección finalizaba cuarta en la primera división de River el que lo puso fue el riojano Ramón Ángel Díaz con apenas 17 años en la fecha 18 del torneo inicial 2013 tenía el apoyo de su familia en las tribunas del monumental